Muy buenas, bienvenidos nuevamente al canal Despierto 24 Horas. Hoy nos encontramos en la asociación Abre tu Corazón, en San Sebastián, un lugar de crecimiento y desarrollo personal en la que diferentes terapeutas y personas se están animando, ayudando y apoyando este proyecto de crecimiento donde damos a conocer cantidad de técnicas, cantidad de terapias, charlas, conferencias. Hablamos de este crecer, de este despertar y de estas preguntas que todos tenemos y que no encontramos y hayamos respuesta. Y aquí os invitamos a venir y a participar con nosotros y encontrar esas respuestas y colaborar en este ambicioso proyecto. Hoy tenemos la suerte de contar con Emilio Carrillo en esta entrevista y le queremos hacer una serie de preguntas, de cantidad de conferencias y charlas que están grabadas en Internet, pero seguro que hay muchas preguntas que muchos nos habéis pasado, nos habéis informado para realizárselas a él. Bienvenido a la asociación Abre tu Corazón, San Sebastián. Muchas gracias por venir a este espacio tan humilde en el que nosotros no disponemos de grandes metros cuadrados ni de grandes medios, pero sí de un gran corazón para intentar hacer llegar toda esta información a la humanidad. Sé que has escrito un libro reciente titulado Dios, un libro muy ambicioso, un libro difícil e incluso, lo diría yo, peligroso. ¿Qué te ha movido a escribir este libro? Bueno, antes que nada, Iñaki, agradecerte la invitación a la asociación a esta entrevista y a San Sebastián para la charla que vamos a compartir esta tarde. Y es un placer, además, que antes de la charla tengamos oportunidad de responder a las preguntas que amigos y amigas han ido haciendo llegar. El libro tiene un origen sencillo y a la vez quizá un poco complicado de compartir. Es un proceso de silencio. Y claro, dirá la gente, bueno, ¿en un proceso de silencio cómo puede salir un libro? Pues sí, fueron meses de silencio, los meses que transcurrieron desde un poquito antes del solsticio de invierno del año 2012 hasta prácticamente mayo del año 2013, lo que yo sentí interiormente fue dejar de dar charla, dejar de compartir, hacer las mínimas cosas posibles y estar en un gran proceso de introspección. Y en ese proceso de introspección, en la medida en que me fui metiendo en él, además de otra serie de cosas, lo que fui sintiendo con mucha claridad, seguro que hablaremos de ello durante la entrevista, es el momento de transición que está viviendo la humanidad. Que está viviendo la humanidad porque lo está viviendo la madre tierra, y lo está viviendo la madre tierra porque lo está viviendo el sistema solar. Y en ese proceso de transición, lo que sentí, lo que vi, es que hay muchas cosas importantes. Y no se trata de jerarquizarlas. Pero hay un asunto que es enormemente significativo y al que se le presta muy poca atención. Y en este contexto de la transición, es la conexión con esa divinidad. Y es, por tanto, la figura de lo que coloquialmente se ha denominado Dios. O como cada cual quiera llamarlo. Fuente, madre, padre, energía cósmica, Allah, Vishnu, el nombre absolutamente de lo de menos. Pero es cierto que la humanidad, en su proceso evolutivo, viene hablando de Dios desde hace mucho tiempo. Y lo que yo sentí, y es lo que origina el libro, es que ha llegado también el momento que, desde nuestro interior, desde la sabiduría innata que todos tenemos, desde la conexión con nuestra divinidad, empecemos a poner a Dios en su sitio. Dándonos cuenta fundamentalmente, y evidentemente el libro aborda muchas cosas, pero hay un mismo hilo conductor de que la divinidad, y por tanto Dios, no es algo separado de nosotros mismos. Que la percepción que la humanidad ha tenido durante siglos, durante miles de años, de Dios, como algo que es distante, como algo lejano, como un algo o un alguien que está allí, mientras que yo estoy aquí. Un algo o alguien que me mira desde la distancia para amarme, para ser misericordioso, para castigarme. Esa percepción, por tanto, de rotura, de separación, de fragmentación entre Dios y yo, eso ha sido consecuencia, ha tenido su porqué y su paraqué, pero ha sido consecuencia de un proceso evolutivo donde no habíamos tomado conciencia de la realidad. Y la conciencia que hoy el ser humano está tomando, es la conciencia de que esa separación, esa fragmentación, no existe. Que no es cierta. Que Dios es todo, y Dios es yo, y Dios es tú. Y a partir de ahí, esto no se queda en una reflexión teológica. En el libro no se trata ahora de aportar una nueva obra teológica, no, no. Porque en la medida en la que tú concibes a Dios como algo externo, estás convirtiendo lo divino en teología. En cambio, cuando vas percibiendo que la divinidad está en ti, y que Dios, por tanto, es tú, eso no es teología, eso lo va convirtiendo en una experiencia práctica. Y lo que en el libro también se intenta es poner de manifiesto que en nuestra divinidad hay una forma de ponerla en práctica. Termino la respuesta utilizando una frase de un místico sufí, Al-Halal, que aparece con reiteración en el libro. Porque él nos dejó como legado la siguiente expresión. Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Este último yo que aparece en la frase de Al-Halal, este yo entre comillas, me gusta a mí decir, es nuestro yo físico, mental y emocional. Lo que nos dice Al-Halal es que Dios es yo, inevitablemente, irreversiblemente. Ahora bien, el yo que está aquí ahora, soy Dios en la medida en que ceso de identificarme exclusivamente con el yo físico, mental y emocional. Los seres humanos en nuestro proceso evolutivo nos hemos identificado exclusivamente con ese componente que tiene fecha de caducidad, ese que todos sabemos que en un puño de año es efímero y va a diluirse. Y sin embargo, nos hemos aferrado a él, nos hemos identificado con él. Bueno, pues en la medida en la que esa identificación va cesando, en la medida en que el ser humano se va dando cuenta que es más, se produce una especie de camino de retorno que es muy práctico. Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Al cesar de ser yo, vuelvo a lo que soy. El retorno al hogar, la vuelta al padre-madre. Y eso es práctica, eso no es teoría. Esa vuelta al hogar, esa conexión con la divinidad, ese Dios que es yo y yo soy Dios, eso no es una reflexión teológica. Eso significa una forma de vivir. Eso significa una forma de vivir cada instante. Eso significa vivir en el aquí y ahora. Eso significa vida sencilla. Eso significa poner espacios de silencio en tu cotidianidad. Eso significa ir dejando a un lado miedo, ir dejando a un lado tus limitaciones mentales, ir sintiendo la omnipotencia y la libertad que la divinidad que está en todos nosotros, nos otorga y nos concede. Todo eso, todo eso, es fruto y consecuencia, no teológica, sino práctica, de la conexión con la divinidad. Una vida que ya no se basa en acumular, que ya no se basa en retener, que ya no se basa en poseer, sino que se va transformando en algo totalmente distinto como consecuencia de nuestra divinidad. Y yo eso lo llamo la vía de la resta, no la vía de la suma, sino la vía de la resta. Frente a la acumulación, el compartir, frente a la competencia, la cooperación, frente al empeño siempre de recibir, el empezar a aprender que cómo mejor se recibe cuando se da. Y esto son experiencias prácticas. Y todo eso es lo que el libro aborda. Bueno, en esta pequeña y breve introducción que nos ha hecho Emilio, y digo lo de breve en plan divertido, porque Emilio cuando se pone a hablar, pues nos da unas charlas muy interesantes y muy apasionantes. Entonces, también contamos hoy con nosotros con la colaboración de Esteban González, que es un miembro de la asociación, que también nos ayuda en este proceso de divulgación, que él también ha preparado algunas preguntas para Emilio y que, bueno, posteriormente, según vayamos desarrollando la conversación, las irá realizando. Muchas gracias, Esteban, por estar aquí con nosotros compartiendo este momento. Y yo quería volver con Emilio en esto de... Me hace mucha gracia y me parece muy divertido que hables de Dios cuando tú confiesas que no eres creyente, que no crees en Dios. Y eso me parece tan divertido y es apasionante porque al final cuando uno tiene unos preconceptos de Dios, pues cuesta acercarse a un nuevo paradigma de lo que es Dios. Entonces, cuando uno no sabe o no conoce lo que es Dios, no tiene esa información ya metida en su cabeza de lo que él cree que es Dios, sino que dice yo, pues Dios no existe, yo no creo en Dios. ¿Cómo es que te has atrevido a hablar de Dios sin conocer nada de esto, sin creer en él? Reconozco que tiene su punto divertido. Lo más curioso, Iñaki, es que el libro que comienza así, después de la introducción que hace Nahual, la primera entrevista, el libro son seis entrevistas concadenadas, la primera entrevista es el inicio de nuestro diálogo. Las preguntas que Nahual me va haciendo no están programadas, van surgiendo. Y bueno, a él se le ocurrió que la mejor forma de empezar a hablar de Dios es preguntándome si soy creyente. Le pareció lo normal. Y la verdad es que yo esa pregunta no me la he hecho nunca a mí mismo, hasta ese momento, hasta el momento en el que me la hace Nahual. Y lo que mi corazón me indicó con rotundidad es responder no. Lo sentí con una claridad absoluta. Digo, no, yo no soy creyente. A continuación, Nahual me dice, bueno, pero, ¿tú piensas que Dios existe? Y de la misma forma, Iñaki, algo en mi interior me dijo no. Y, hombre, después ya en el transcurso de la entrevista se aclara el por qué. Dicho con brevedad, dentro de lo que en mi forma de hablar es breve, dicho con brevedad, ni el verbo creer, ni el verbo existir abarca lo divino. Y no solamente no abarca lo divino, sino que cuando lo utilizamos, consciente o inconscientemente, nos estamos apartando de la realidad de la divinidad. Esa divinidad, insisto, que no admite separación, que no admite fragmentación ni rotura entre lo divino y yo mismo, tú mismo. Cuando nos vamos al diccionario y abrimos y buscamos el verbo creer, todas las acepciones que en el verbo creer plantean una separación, para mí plantean una fragmentación. Por ejemplo, se nos dice que creer es dar, por cierto, aquello que el entendimiento humano no puede alcanzar. Pero, ¿por qué el entendimiento humano, el ser humano, no va a alcanzar la divinidad si la divinidad es nosotros mismos? ¿Cómo entonces los místicos y místicas de todas las épocas y culturas han accedido a la divinidad? No por el intelecto, por el corazón, por otras fuentes, pero ¿cómo entonces ellos sí han accedido a ese entendimiento de la divinidad? San Juan de la Cruz, un místico favorito, accedió al conocimiento de la divinidad. Con lo que el verbo creer está marcando una diferenciación, no está diciendo que es algo que el entendimiento humano no puede alcanzar, y eso no es verdad. Pero es que el verbo creer nos dice como segunda acepción que es dar firme ascenso a las verdades reveladas por Dios. Y volvemos a lo mismo. La revelación significa que hay dos sujetos, el que hace la revelación y el que la recibe. Volvemos a separar, volvemos a romper. Si nos vamos al verbo existir, ir en lo mismo. Es decir, no voy a cansar ahora con eso, pero sucede lo mismo. Con lo que el verbo creer y el verbo existir no son de aplicación a la divinidad, a ese Dios que es yo. Es más curioso todavía cuando, con base en esto, empiezas a darte cuenta de que la humanidad, durante toda su historia y también en la actualidad, como nos gustan tanto los dualismos todavía, nos dividimos por todo, buscamos siempre excusas para dividirnos. Y evidentemente con Dios y con la divinidad hemos encontrado un terreno abonado magnífico para confrontar y para dividir. Y hablamos de creyentes y de no creyentes. Y los no creyentes y los creyentes se enfrentan y pugnan entre ellos. Sin embargo, lo cierto es que los creyentes y los no creyentes son lo mismo. No hay diferencia entre ellos. Y diréis, o me dice la gente, bueno, mire cómo no va a haber diferencia entre un creyente y un no creyente. Bueno, hay una diferencia, pero yo digo que esa diferencia es anecdótica. Porque la realidad es que los dos comparten la misma visión de Dios. Los dos comparten la visión del Dios exterior. El creyente para creer en su existencia. Y por eso practica un credo. Y el no creyente para no creer en su existencia. Con lo cual no practica ningún credo. Pero ambos, ambos, tienen la misma percepción del Dios exterior. Y eso los une. Eso los iguala. La diferencia después es puramente la anedotada. Y lo cierto es que hay que respetarlo. Es decir, los procesos concienciales de cada cual merecen el mayor de los respetos porque a su vez son nuestros propios procesos concienciales dentro de la unidad. Pero no obstante, dentro de esa unidad y dentro de esa unicidad, muchos seres humanos, muchísimos, empezamos a percibir lo que han percibido algunos pocos hombres y mujeres de la historia antes que nosotros. Y eso se está convirtiendo en un fenómeno masivo que no es separación entre Dios y yo. Y que cuando se habla, por tanto, de la divinidad, ni el Brocre ni el Brogur City nos vale. Todo esto nos lleva a unas grandes reflexiones. Estamos viendo que la sociedad, las personas, cada vez están, bueno, lo que dices tú, buscando y reconociéndonos a quiénes somos realmente. Estamos en esa búsqueda, pero en esa búsqueda de que sentimos esa pequeña divinidad o ese cambio que debemos de dar también tenemos muchas resistencias y nos encontramos ahora en un momento muy perdidos. Tú estás hablando de que la sociedad sí que está avanzando, que sí que avanza, pero en un momento dado también se encuentra mucho más perdida que antes. Y ese es el paradigma en el que estamos moviéndonos ahora, en el que hay veces que uno parece que está lleno de paz y de armonía y de amor y se le mueve el chiringuito y está otra vez más perdido que antes. Me ha resultado curioso Ñeñaki que utiliza el término perdido porque hoy es 14 de noviembre y el 25 de octubre presenté el libro de una amiga de Cristina Martín Jiménez que ha escrito un libro magnífico que se llama Perdidos, precisamente. Y claro, cuando yo tuve en mis manos el libro de Cristina y me planteé el cómo hacer la presentación, también me planteé la misma reflexión que tú haces porque diríamos que son dos circunstancias que se están produciendo en paralelo pero que produciéndose en paralelo no son como las líneas paralelas que nunca se encuentran sino que van a un punto de convergencia. Me explico. Por un lado, es cierto que por las cosas que están ocurriendo ya no solamente en economía sino en muchos otros ámbitos por la manipulación que sabemos que hay del sistema por multitud de cosas, la humanidad, muchos seres humanos pueden verse a sí mismos, ver a la humanidad como perdida, como una humanidad que va sin rumbo, como una humanidad que se está manejando por manos como si fuéramos esos, pues los hilos que están moviendo un ticiricero. Pero por otra parte y en paralelo es bastante obvio, es bastante obvio, si no, no sería posible programas como este, canales como este, ¿no? Es bastante obvio que hay otra línea paralela de toma de consciencia cada vez mayor, de cada vez más gente. Más personas que se van dando cuenta de lo que realmente son, que empiezan a percibir que lo que hasta ahora ha sido una idea de cambio exterior empiezan a darse cuenta de que no, de que estos son procesos interiores que después tienen por supuesto manifestaciones exteriores, pero que la clave está en el interior de cada uno. Bueno, pues estas dos líneas van como en paralelo. Yo lo que siento, yo me atrevería a decir que lo que sé es que esas dos líneas yendo en paralelo van a converger en un mismo punto. Van dirigido a dos mismos. Tienen un mismo por qué y para qué que está en clave del desarrollo evolutivo de la humanidad, de la entrada de la humanidad en una nueva fase de su proceso evolutivo. Y en estos momentos estamos en la transición. Quizás lo que muchas personas sienten en estos momentos de falta de referencia, de un cierto vértigo, es porque estamos mutando, porque estamos transformándonos, porque estamos transitando desde unos paradigmas, desde unas pautas, desde un modelo de vida a otros que van a ser radicalmente distintos. Paradigmas nuevos que no tienen nada que ver, no son derivación bajo ninguna perspectiva de los viejos. Estamos en ese momento de transición. En esa transición se produce, se produce, se descoloque y se produce este fenómeno curioso de que haya dos líneas que aparentemente son muy distintas, pero insisto, van a impulsar y nos van a llevar a un mismo punto de convergencia. Cuando se habla de los apretones que estamos viviendo como sociedad y que estamos viviendo como seres humanos, yo creo que cada vez más somos conscientes de que esos apretones a mucha gente le está permitiendo ver cosas que si no fuera por esos apretones no verían. Esa es la realidad. Eso no significa que en la evolución, que en la creación, que en la divinidad que somos nosotros mismos, el dolor, el sufrimiento sea obligatorio para la evolución. No, no, no. La alegría, la dicha, el gozo es la mejor forma de evolucionar. Pero, por las circunstancias que sean, parece que la humanidad, una parte de la humanidad, algunos seres humanos o muchos seres humanos, parece que la vía del sufrimiento, la palanca del sufrimiento, es la palanca que mejor nos viene, el bastón que mejor nos viene para empezar a darnos cuenta de cosas que si no, no nos daremos cuenta. Eso no es una pauta de la creación, eso es una libre elección. Pero, en cualquier caso, lo que estamos sintiendo y lo que estamos viviendo, y ya intento concluir con esta metáfora, es que vivimos, desde el punto de vista exterior, en un huracán de magnitud creciente. Este huracán en el que estamos viviendo, que se manifiesta de múltiples formas, no va a cesar. En ese sentido, no soy portador de buenas noticias, no va a cesar. Lo que mi corazón me dice es que ese huracán va a ir a más, y a más, y a más, y a más. Pero, en paralelo, lo que sé es que como consecuencia de esa fuerza cada vez mayor del huracán, un mayor número de personas, un número creciente de seres humanos, van a ir evolucionando conciencialmente hacia lo que a mí me gusta denominar el ojo del huracán. Todo tifón, todo huracán tiene un ojo, que es su centro. Curiosamente, el centro de un tifón, allí hay cielos claros, temperatura primaveral, calma absoluta. Eso es lo que sucede en el centro del huracán. Yo lo que estoy percibiendo, no solamente por mi experiencia, que es desde luego que sí, sino por la experiencia de muchísima gente, es que como consecuencia de la cantidad de cosas que están ocurriendo en ese huracán, cada vez más personas en su proceso conciencial, en su proceso evolutivo, empiezan a vivir de una forma que es como situarse en el centro del huracán, donde hay calma, donde hay quietud, donde las cosas se empiezan a entender, donde hay defendimientos acerca de lo que está ocurriendo. Y eso a su vez, a las personas que todavía siguen metidas en el huracán, le causa perplejidad. Te miran y dicen, bueno, pero con lo que está pasando, ¿cómo es posible que tú tengas esa cara de gozo? ¿Cómo es posible que tú tengas esa cara de felicidad? Cada vez más gente lo estamos instalando en el ojo del huracán. Bien, pues Emilio, otra de las preguntas que me solicitan es, estamos viviendo una identificación egoica del yo y la gente quiere salir de ahí. Está entendiendo de que la mente le lleva a sitios donde uno no quiere ir y quiere salirse de ahí. ¿Qué método o qué podrías decirles tú a estas personas o qué práctica se podría hacer para salir de ese yo egoico? Quizá lo primero y aquí es compartir que a ese ego, a ese yo egoico, le tenemos que estar muy agradecidos. A mí no me gusta hablar de ese yo egoico en términos despectivos ni en términos de quererlo matar ni nada parecido. Ese yo, ese componente físico, mental y emocional es un componente importante del ser humano, tiene una funcionalidad operativa que nos permite vivir la experiencia humana y le tenemos que estar muy agradecidos. Le tenemos que estar agradecidos incluso desde el punto de vista conciencial el que durante una fase de nuestro proceso conciencial hayamos estado muy aferrados a él, viendo solo por sus ojos. Eso ha tenido su por qué y su para qué. Eso nos ha permitido vivir experiencias que son las que ahora precisamente nos abren los ojos, las que ahora precisamente utilizando el nombre de vuestra asociación nos abre el corazón. Son esas experiencias que hemos vivido bajo la perspectiva del ego las que nos han permitido tomar conciencia sobre una serie de cosas que hoy nos abren como si fuera una flor que abre sus pétalas. Por tanto, en primer lugar, con relación al ego vamos a despedirlo, vamos a decirle oye, nosotros somos mucho más que tú, pero vamos a hacerlo con amor. Y con agradecimiento por los servicios prestados. Dicho esto, ¿cómo lo despedimos? ¿Cómo empezamos a vivir por un rumbo distinto? Con unos paradigmas distintos en vida. A mí me gusta hablar de una serie de prácticas. Prácticas que, además hoy día, están calando cada vez más en la humanidad. A mí me gusta hablar, por ejemplo, de la práctica de la vida sencilla. Creo que es clave. Ahora hablaré del silencio, ahora hablaré de la meditación, pero yo me encuentro con muchas personas que me dicen me cuesta mucho trabajo estar en silencio, me cuesta mucho trabajo recogerme, me cuesta mucho trabajo meditar. En cuanto que busco un espacio de silencio, los pensamientos se agrupan y realmente el silencio no es el silencio, sino que es ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le pregunto ¿qué tipo de vida llevas? ¿Qué ritmo de vida llevas? Porque, claro, si en tu día a día estás metido en un adorán de auténtica locura, es imposible que tú ahora, cuando egoícamente te dé a ti la gana, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos de silencio, cuando llevas todo el día metido en auténtico torbellino. Claro, la mente no se va a parar en seco. Todos sabemos que un coche no frene en seco, ¿verdad? Bueno, pues la mente no frene en seco. Lo que yo aconsejo, por tanto, es un ritmo de vida, un estilo de vida que sea de vida sencilla. ¿Y qué es eso de un ritmo, un estilo de vida, de vida sencilla? Pues es muy fácil, hacer lo que te gusta. Y yo sé que entonces, porque lo he hablado con muchas personas inmediatamente, sí, hombre, pero es que hay que hacer en la vida cosas que no nos gustan. Bueno, perfecto. Yo admito, porque también me pasa a mí, que en la vida hay que hacer cosas que no nos gustan. Pero, por favor, las menos posibles. Las menos posibles. Identifica cuáles son las cosas que no te gustan y que tienes que hacer. Oye, pero que de verdad las tengas que hacer. El resto, quíratela del medio. Cuando esto se hace, es decir, cuando esto se hace una introspección interior, uno se da cuenta de que estás haciendo en el día a día muchas cosas que no le gustan y que puedes dejar de hacer. Hay otras cosas que no te gustan y que no puedes dejar de hacer. Pero hay un buen número que sí puedes dejarlas de hacer. Pues, por favor, déjala de hacer. Y ve poco a poco poniendo tu atención en aquello que te gusta, que lo hablaremos durante la entrevista, está muy ligado al ejercicio de los dones y talentos. Y a su vez, con una filosofía de vida que, llevado a su máxima expresión, nos lo dejó como legado Francisco de Asís. Cuando nos dijo aquello de necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Esa es la expresión más acabada de una vida sencilla. El darte cuenta que nos hemos metido en un lío en el que nos estamos inventando necesidades continuamente y, además, para colmo, esa necesidad la intentamos cubrir con una holgura que no tiene ningún tipo de sentido. La vía de Francisco de Asís, que es la vía de la vida sencilla, que es la vía de nuestra divinidad, es la vía del desalojo, es la vía no de la acumulación, sino de la resta. Y eso es lo que nos lleva a vivir una vida con menos necesidades. Oye, y aquellas que realmente tengas cubrirá con la mayor autoridad posible. Igualmente, como práctica para que el ego vaya pasando a su lugar y nuestra divinidad vaya cogiendo de verdad la rienda de nuestra vida, es el aquí y ahora. El ser consciente de que la vida es el ahora, de que la vida es el instante, de que tu vida y mi vida en estos momentos es esta conversación, no es otra cosa, no es ni lo que ha pasado antes ni el avión que yo acabo de coger, no, no, es este aquí y ahora. Dejar de dar vuelta entre el pasado y el futuro y centrarnos en el presente. No posponer para mañana lo que tu corazón te está pidiendo para hoy, el futuro es una droga, es la droga en la que nos hemos metido para huir del sufrimiento, para no darnos cuenta de que realmente no llevamos a cabo la vida que queremos llevar por miedo, porque somos cobardes, porque nos falta valencia de decir, no, no, si yo veo que tengo que vivir así, yo voy a vivir así ahora, ya, no, no, cuando me toque la gotería, cuando pase no sé cuánto, cuando encuentre pareja, cuando tenga trabajo, todo eso son mentiras que nos damos dentro de esa droga que es el futuro. Bueno, pues la práctica de ver aquí y ahora es otra práctica importantísima para ir situando a lego en su sitio y para ir viviendo en clave de nuestra divinidad. El buscar espacios de silencio, ya antes comentaba, espacios de meditación a los que me he referido y ponerlo en el día a día con perseverancia, no una cosa que haga digo a breva, sino que sea poco o sea mucho tiempo, por favor, hazlo con frecuencia, todos los días, cada dos días, pero que haya perseverancia en esa práctica de silencio y de meditación. El ir dándote cuenta de los miedos que tienes. Todos tenemos miedo. Los miedos son los que nos coartan nuestra libertad. Una persona libre es una persona sin miedo. La libertad es la ausencia de miedo. Y esos miedos, para que se diluyan, hay en primer lugar que reconocerlos. Darte cuenta que están en tu vida. Si no te das cuenta que están en tu vida, es imposible que se diluyan. Y en segundo lugar, además de tomar conciencia de que están ahí, aceptarlos. Aceptarlos. Darte cuenta que tienes miedo a lo que sea. Aceptarlos. Te das cuenta y lo aceptas. Esto, aunque parezca increíble, es una especie de píldora que hace que ese miedo se vaya diluyendo. Tomas conciencia de que existe y en lugar de pelearte con él, lo aceptas. Oye, ¿verdad? Yo tengo miedo a esto. Lo aceptas. Y a partir de la aceptación como si fuera por arte de magia, empiezan a ocurrir cosas en tu vida que hacen que ese miedo se vaya diluyendo. y por hablar de otra práctica y concluyo que creo que es clave, la confianza. La confianza. Los seres humanos en nuestro proceso evolutivo y conciencial y tiene su por qué y su para qué también, hemos perdido la confianza en la vida. miramos a la vida de reojo, con miedo. Le tenemos miedo no solamente a la muerte, le tenemos miedo también a la vida. Ha llegado el momento en nuestro proceso evolutivo de darnos cuenta de que todo lo que acontece, todo, en tu vida, en mi vida, en la vida de cualquiera, no es que sea ni siquiera perfecto, es mucho más que perfecto. Todo lo que acontece sea pequeño, grande, importante, insignificante en mi vida, yo sé que está ahí para impulsarme en planes de mi desarrollo evolutivo y conciencial. Todo. Y me da igual que eso que viene en mi vida sea que me toque el premio gordo de la lotería de Navidad o que, y es el otro ejemplo que me gusta utilizar, que un médico me diagnostique cáncer. Ambas cosas suceden en mi vida y si suceden en mi vida significa que me están impulsando en mi proceso evolutivo. Yo sé que la mente ante esto se queda descuajengada, por favor, vamos a ver, yo prefiero que me toque la lotería a que me diagnostiquen cáncer. Pues mira, mentalmente puesto a preferir, por supuesto que eso lo preferimos todos, pero el tema no está en preferir o dejar de preferir, sino en darte cuenta de que aquello que venga a tu vida, lo que sea, lo que sea, viene en clave de tu desarrollo evolutivo y lo estás atrayendo tú mismo a tu vida para impulsar tu proceso evolutivo y conciencial. Prácticas como este y aquí son las que van posibilitando que nuestra componente egoico vaya resituándose, nos vaya dando la operatividad a la que tiene que limitarse y nuestra vida se vaya desparramando, no con una conciencia egocéntrica, sino con una conciencia de unidad que es la conciencia de nuestra divinidad. También hablas en el libro del libre albedrío, pero aquí me surgen dudas y subrayo también esta pregunta porque en fin, en el libre albedrío parece que yo tengo el derecho y la capacidad de decidir lo que quiero hacer en mi vida, pero hay circunstancias, por ejemplo, lo que has dicho tú de que te llega un cáncer y yo en mi libre albedrío no he decidido eso. Entonces, ¿hasta dónde llega ese libre albedrío? Porque también las personas que hacen las cartas natales y demás siempre hablan de que, bueno, pues tienes esto, puedes tener dos hijos, te vas a separar en este periodo, o sea, hay ciertas cosas en que los astros y las energías se van moviendo en la vida de uno, en el periodo de uno en el que se iban marcando como ese río en el que uno nace, ¿no? Entonces, ¿dónde está ahí esa sutileza del libre albedrío? Yendo por partes. Cuando nuestra dimensión espiritual encarna en este plano, encarna por algo. Ese algo es el hilo conductor de todas las dimensiones espirituales, que somos todos una, encarnando como seres humanos, es gozar de la vida. No hay otro propósito de encarnación que vivir para vivir. Da igual el plano o la dimensión del cosmos o de la creación. El único propósito de la vida y de la encarnación es vivir para vivir. Y vivir para vivir es gozar de la vida. Vivir viviendo en libertad, que es como se goza de la vida. Cuando encarnamos en este plano, encarnamos con un yo y una circunstancia que hemos elegido. Elegimos a nuestros padres. Elegimos, por tanto, la familia en la que vamos a encarnar, en la que vamos a nacer. Y eso provoca igualmente no solamente un nombre y unos apellidos o un cuerpo, sino unas circunstancias que rodean mi vida. Eso es lo que hay personas que entienden de esto muchísimo más que yo, que ponen de manifiesto y que, como creían culturas antiguas, ese yo y esa circunstancia se puede, de alguna forma, entrever, simplemente por lo que es tu carta astral, por lo que es la fecha de nacimiento, por la hora de nacimiento, puedes tener pistas, porque es como si, en función de tu yo y circunstancia, ese yo y circunstancia tuviera una energía, una vibración. Y para encarnar en este plano tuvieras que entrar por un canal que fuera ajustado a la energía del yo y la circunstancia que tú quieres desarrollar. Y ese canal es como si tuviera en un eje de coordenadas una fecha, una hora concreta. Y eso, evidentemente, está ahí. Pero eso, creo Iñaki, que no tiene nada que ver con el hecho de que una vez que estás aquí, independientemente de tu yo y circunstancias, e independientemente de todo lo que en el otro plano tú hayas podido conciencialmente prever o desear para tu encarnación aquí, rige el libro albedrío. El libro albedrío es una pauta importantísima de la creación porque si no hubiera libro albedrío de la creación no se haría lo que es. La creación de la que nosotros somos co-creadores se basa en el amor. No hay otra fuerza que impulse la creación. Solamente el amor. Esa es la gran fuente, la gran energía impulsora de la creación. La que hace que además la creación sea constante, que esté en permanente proceso de expansión. Es el amor, el fluido de amor. Pues bien, el amor es o tiene como fruto el libro albedrío. Si el libro albedrío existe en la creación es porque existe amor. Si la creación se basara en otra energía, en otra fuerza, lo mismo no existiría el libro albedrío. Pero al existir amor no existen las direcciones obligatorias. El amor es lo que posibilita que haya libro albedrío en la creación. ¿Y el libro albedrío en términos prácticos qué es lo que significa? Pues significa, por ejemplo, volviendo a la frase de Al-Halab, que Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, cuando dejo de identificarme con ese yo, entre comillas, físico, mental y emocional. Oye, pues libre albedrío tú te puedes identificar con ese yo físico, mental y emocional. Puedes olvidarte de tu divinidad, puedes renunciar o rechazar incluso tu divinidad y centrarte en ese yo físico, mental y emocional y vivir tus días pensando que eres solamente ese yo físico y que lo que tienes aquí son un puño de décadas y que durante su puño de décadas como no hay nada más, lo que voy a hacer es, entre comillas, pasármelo de la mejor manera posible, que es la manera, por cierto, de pasarlo lo peor, porque es la forma precisamente en donde te metes en la cadena del sufrimiento y es cuando ese peor se pasa. Pero el libro albedrío te posibilita ese aferramiento a lo que no eres, a lo que es solamente un componente y el más efímero de todo lo que tú eres. Eso es consecuencia del libro albedrío. Ante cada acontecimiento que ocurre, esta frase de Al-Halal sitúa, por así decir, lo global. Me voy a algo concreto. Ante cada acontecimiento del día a día hay libre albedrío. Ejemplos que los que me han escuchado en vídeo saben que me gusta poner. Yo tengo libre albedrío cuando una mosca se posa sobre mi cabeza rapada. ¿Para qué reacción tengo yo con la mosca? Yo puedo decir puñetera mosca que me está molestando o yo puedo verlo como un ser vivo que por un milagro de la vida se acerca a mí y más allá de que me está haciendo cosquillas el sentir que es un ser vivo que está compartiendo ese momento conmigo y aunque si me molesta le haga con cariño así para que se vaya el saber que ha habido un contacto con un ser vivo con todo lo que eso significa eso es libre albedrío. Esa decisión de decir puñetera mosca o recibirla con amor aunque si me molesta la aleje eso es libre albedrío. Cuando yo salgo por la mañana de mi casa yo vivo en un quinto piso y entro en el ascensor a veces me encuentro con un vecino que está saliendo a la misma hora tan temprana que yo salgo de casa eso es libre albedrío el como yo reacciono ante la presencia del vecino o de la vecina puede ser que diga vaya tela con yo no tengo nada de hablar con nadie este pesado que me ha tocado aquí ojalá el ascensor venga solo y si viene con alguien me molesta que venga con alguien o yo que me levanto muy temprano hago meditación y cuando salgo para ir a trabajar voy a dar una hora de paseo normalmente salgo de casa sin haber hablado con nadie mi familia todavía no se ha despertado bueno pues cuando entro en el ascensor yo solo recibo como una bendición es la primera persona a la que veo en el día es la primera persona a la que saludo a la primera persona a la que puedo desearle una magnífica jornada la primera persona que me puede desear a mí que pase un buen día bueno pues eso es ya que es libre albedrío y así podíamos seguir desde lo pequeño hacia lo grande la vida entera es un continuo libre albedrío cuando empiezas a dar cuenta de que todo es libre albedrío te das cuenta a su vez que está en tu mano que tu actitud ante cada cosa sea importante o sea pequeña sea el amor sea la frecuencia de amor que ante ese vecino ante esa mosca o ante ese acontecimiento gordo mi reacción mi actitud sea el amor estoy en libre albedrío de que no lo sea pero también en mi libre albedrío puedo decidir que mi reacción mi actitud sea de amor es que ahí está una de las claves cambiar la actitud porque parece que todo lo que está sucediendo ahí fuera que pensamos que es fuera de nosotros mi actitud hacia lo que está sucediendo hace que lo de fuera también cambie entonces bueno ese hecho es muy importante la persona Iñaki que va manteniendo una actitud de amor lo que va atrayendo a su vida es amor continuamente en cambio una persona que por las razones que sea lo que va sembrando en su cotidianidad son reacciones actitudes de desamor de ira de odio de agresividad inevitablemente lo que está atrayendo a su vida fíjate atrayendo a su vida son circunstancias de esa tipología en el idioma castellano hay una frase que creo que es muy conocida el que siembra viento recoge tempestades si tú te vas paseando de momento en momento distante en instante sembrando viento vas a recoger tempestades en la medida en que vayas sembrando amor vas a recoger y eso es libre albedrío sí, sí gracias bueno en este dueto que hemos empezado de conversación vamos a abrir a nuestro invitado Esteban también en torno de preguntas también tiene algunas preguntas sobre el libro que ha escrito Emilio entonces pues adelante Esteban gracias señor bueno primero agradecerle a Emilio el haber venido cumpliendo una promesa que hizo el día 24 de mayo de este año en Granada donde lo conocí personalmente por primera vez el contacto que tuvimos aquel y bueno siguiendo en línea ya con la última pregunta que tú has hecho nosotros estamos en una sociedad llena de normas una sociedad que recuerda mucho a la sociedad de los tiempos de Israel donde había una ley que estaba restringiendo el libre albergue de las personas de aquella época tuvo que venir Jesús para decirles ustedes ponen cargas que ni tan siquiera las desean mover con un dedo y yo lo que veo en estas circunstancias es que veo cierta similitud con lo que ocurría ahí porque tenemos un sistema de poder muy opresivo las cargas que se están soportando la población en España y en otros países del mundo son muy grandes o sea tanto a nivel político que representaría al la dictadura romana por decirlo de alguna manera de aquella época y también al poder religioso o de la clase sacerdotal a la que Jesús también hizo referencia poniéndole ese tipo de cargas que no podían y ellos tampoco querían mover con el dedo cuando voy por la carretera y veo una señal otra señal otra señal un montón de normas todos son normas que cumplir ¿realmente no nos quitan el libre albedrío o no están tratando de quitar hasta cierto punto el libre albedrío? Recuerdo Esteban aquel encuentro en Granada y la verdad es que fue aquella conversación y a las pocas semanas creo que fueron semanas tener contacto con Iñagi que me escribió un correo y yo como me gusta decir coloquialmente porque es verdad yo no voy donde el programa sino que voy donde me llaman entre comillas la agenda no la lleno yo allí en Sevilla con un cuadrante sino que en función de donde me van llamando yo voy yendo y por tanto vuelvo a agradecer la invitación que me habéis hecho para compartir aquí en Donostia volvemos al libre albedrío la consciencia funciona de una forma muy sencilla voy a utilizar términos que además están sacados de teorías científicas modernas no teorías espirituales muy de la mano de lo que se llama la ecuación de la decisión la teoría del principio holográfico la realidad es supersimétrica y la teoría de los universos y multiversos paralelos la humanidad vive en una matriz es una matriz holográfica de hecho el universo según la ciencia es una gran matriz holográfica esa matriz holográfica la estamos creando nosotros mismos desde nuestros estados de conciencia es decir esa matriz holográfica no está creada por alguien ajeno a nosotros mismos sino que somos nosotros mismos los que permanentemente la estamos creando en esa gran matriz holográfica hay submatrices por decirlo de alguna forma y la humanidad vive en una matriz que de hecho es algo que coloquialmente se denomina matriz a la matriz holográfica en la que vive la humanidad bueno pues esa matriz holográfica la creamos nosotros la hemos creado y la estamos creando permanentemente la estás creando tú la estoy creando yo la estamos creando los 7.000 millones de seres humanos cuando eso se conoce cuando eso se sabe y esto ha sido conocido y sabido por gente desde hace mucho tiempo es muy sencillo manipular para que la matriz tenga las características que a mí me interesan si yo veo que una forma de acumular porque a mí lo que me gusta es acumular retener enriquecerme poseer es que la gente tenga miedo porque los convierte en débiles que la gente esté insegura porque eso los pone bajo mi dominio porque hace que no sean libres si yo veo que esa es la clave insisto provocar miedo provocar inseguridad provocar desconcierto provocar todo lo que estamos viendo en la sociedad actual y eso es conocido por alguna gente esa gente tiene muy sencillo lo que tienen que hacer pueden ser 40 y nosotros somos 7.000 millones de seres humanos pero si esos 40 saben que nosotros 7.000 millones pueden de alguna forma generarnos un estado de consciencia para que lo que creemos en lugar de ser un mundo de amor sea un mundo de odio en lugar de ser un mundo de libertad sea un mundo de miedo lo tienen sencillísimo nos enganchan por ejemplo a los medios de comunicación nos enganchan a un aparato que cuando te pones delante del televisor a ver un informativo que es lo que estás recibiendo unas noticias que son las elegidas por ellos hay mil cosas que pasan al día que no aparecen en los informativos maravillosas y llenas de amor todas ellas que no aparecen en los informativos y lo que te aparece en los informativos está siempre seleccionado en clave de violencia en clave de miedo en clave de inseguridad e incluso la noticia su interpretación también es en esa misma clave con lo que tú estás tomándote un café o estás simplemente comiendo compartiendo con la familia o con un amigo y estás recibiendo eso sin darte cuenta porque eso actúa es consciencia pero actúa de ser inconsciente sin darte cuenta eso lo que provoca es que después en el día a día ante el vecino que te encuentras en el ascensor ante la mosca que se posa en tu cabeza y ante multitud de cosas más como por dentro tú has estado recibiendo perdonadme que hable de esa forma esa mierda esa frecuencia vibracional densa tú inevitablemente ante esas cosas tú re echas impregnas contaminas de esa misma frecuencia vibracional con lo que esos pocos consiguen que nosotros estemos creando la matriz que a ellos le interesa esa toma de conciencia la estamos teniendo totalmente en la humanidad nos empezamos a dar cuenta de que las cosas funcionan como la ciencia no está diciendo que funciona que por cierto es lo que corrientes espirituales de hace mucho tiempo no sé me estoy pensando me lo pon o pon ya no estaban diciendo oye la vida es responsabilidad tuya al 100% no se te olvide tuya tú eres el que crea tu vida y al crear tu vida estás creando tu holograma y estás creando conjuntamente con los demás cada uno su vida la matriz holográfica no se te olvide eso y en tu libro albedrío sitúa siempre la frecuencia que permita que tu holograma y la matriz holográfica sea la que tú deseas no la que otros desean ellos y que te están utilizando a ti como una marioneta para generar esa realidad yo creo que hemos llegado a un punto importantísimo en el estadio evolutivo de la humanidad y darnos cuenta de eso y cuando uno se da cuenta de eso se produce lo que algunos denominan el empoderamiento te das cuenta de tu poder que el poder no lo tiene el poderoso el poder lo tienes tú el poderoso te ha hecho creer que eres el poderoso te lo ha hecho creer como consecuencia de los juegos que yo acabo de describir pero es mentira el poder es tuyo y no es solamente empoderamiento a mi la palabra empoderamiento no me gusta el endiosamiento que yo sé que suena a orgullo pero es lo utilizaban los primeros padres de la iglesia darte cuenta de tu naturaleza divina y utilizarla ponerla en práctica es mucho más que el empoderamiento es el endiosamiento un endiosamiento que te lleva a llenar todo de amor porque por eso para eso mi naturaleza es divina y eso a su vez lleva y concluyo a algo que también tiene un componente práctico antes que hablábamos de las prácticas yo sé que es muy duro lo que voy a comentar pero de esos que llamamos poderosos que no lo son utilizan nuestro poder son unos manipuladores que utilizan nuestro poder de esos que llamamos poderosos no esperemos nada vamos a cortar ya ese cordón no esperemos nada lo digo con toda claridad no esperemos nada de los que nos gobiernan son marionetas en manos de otros no esperemos nada de esos otros porque esos otros lo único que persiguen es su lucro es su mundo egoico que se han creado en la acumulación no esperemos nada a mí todavía me sorprende que con las cosas tan evidentes que están sucediendo en el planeta que están sucediendo en nuestra vida cotidiana la gente todavía espere que los que están ahí porque nosotros lo estamos poniendo ahí hagan algo por nosotros pero por favor no nos hemos dado cuenta ya que esa gente jamás van a hacer nada por nosotros al contrario que nos están chupando nuestra energía y nos están utilizando nuestro poder para empoderarse ellos ha llegado el momento de cortar ha llegado el momento de en una vida sencilla viviendo en el aquí y ahora practicando el silencio y la meditación compartiendo con tus semejantes con formas de solidaridad con formas de cooperación empezar a vivir ya tu vida la tuya de una manera distinta con menos necesidades con austeridad y olvidarte ya de tantos cuentos que nos han contado yo creo que ya ha llegado el momento de que demos un grito de libertad y ese grito de libertad es el grito de nuestra divinidad no hay otro la entrevista que te hace en la entrevista que te hace el chamán pues hay una pregunta donde se sugiere y tú contestas que Dios no revela nada y esto me llama la atención porque precisamente el último libro de la Biblia es Apocalipsis revelación o quitar el velo y comienza con unas frases que las voy a leer una revelación por Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus esclavos las cosas que tienen que suceder dentro del poco parte con una contradicción si realmente nos está diciendo aquí en este texto una revelación por Cristo que Dios le dio creo que se puede entender bien mi respuesta si parto de lo siguiente y lo hago desde la humildad y en tono absolutamente coloquial yo estoy haciendo una revelación en esta entrevista estoy haciendo revelaciones las cosas que yo estoy compartiendo pueden ser entendidos que estoy haciendo revelaciones bueno desde el punto de vista estricto del término podríamos decir que sí porque estoy poniendo en conocimiento de gente que a lo mejor ven este este programa cosas que no sabían y pueden decir oye pues Emilio me está revelando no sé qué cosa la revelación parte del hecho de que hay alguien lo comentábamos al principio de la charla que le dice a otro o sea a otro una cosa que el otro desconocía cuando yo hablo de que la revelación no vale es porque estoy absolutamente consciente soy absolutamente consciente de la unidad de que todos somos uno cuando en las charlas a veces aparece este tema la gente que me quiere agradecer cosas la gente le digo no por favor aquí estamos todos recordando no es que estemos haciendo revelaciones no estamos recordando lo que somos y este recuerdo es un proceso de recuerdo colectivo tú estás recordando unas cosas yo estoy recordando otras millones de personas están recordando multitud de cosas y lo que hacemos es poner en común ese recuerdo que todos estamos teniendo no se trata de hacer revelación desde el punto de vista de que yo te desvele cosas que tú no sabes no, no, no lo que yo estoy haciendo es recordando unas cosas y tú otras y las compartimos pero las cosas que yo estoy recordando tú también las tienes en tu interior y lo que tú recuerdas me transmites a mí yo también lo tengo en mi interior lo que pasa es que tú por tus circunstancias estás acordando de él y yo por mis circunstancias estoy recordando y acordándome de él por otra parte creo que esto tiene mucho que ver con las expresiones espirituales de muchos textos sagrados nuestra dimensión espiritual encarnada en el plano humano es multidimensional es decir que aunque a nuestra mente esto la vuelva a tarumba mi dimensión espiritual lo que verdaderamente yo soy no está solamente en el plano humano está también en los otros planes nuestro ser es realmente multidimensional y en multitud de casos Esteban cuando hablamos de guías cuando hablamos de conexiones con seres de luz en muchos casos lo que estamos hablando realmente es de la conexión con nuestra multidimensionalidad es decir estamos conectando con nosotros mismos fíjate que cosa más hermosa no se trata que también es hermoso de que un ser de luz contacte conmigo no, no, no es que soy yo mismo en mi multidimensionalidad el que me estoy transmitiendo información el que me estoy descargando programas desde ese otro plano como si saliera de programas de internet que vienen por ordenador me lo estoy descargando me lo estoy canalizando a mí mismo como consecuencia de que en mi proceso concienciado aquí en este plano ha llegado el momento y uno tiene la sensación de que eso le viene de fuera pero esa sensación es apariencia porque realmente no te viene de fuera te viene de ti mismo pero a través de tu canal multidimensional entonces por todo esto cuando se utiliza el término revelación de verdad yo creo que los textos espirituales son mucho más profundos y nos están dando una interpretación de la revelación mucho más holística no es yo que te revelo a ti cosas creo que hay mucha más carga de profundidad en ello siguiendo en esta misma línea de preguntas las hago la Biblia ha sido un libro que me ha llamado mucho la atención que le he dedicado mucho tiempo pues la he leído varias veces y para mí mi vida ha sido una guía ¿no? entonces también haciendo otra referencia a un comentario que se hace y este es el libro de Romanos en el capítulo 11 versículo 33 es un placer hablar de estos que tú también lo citas en el libro haces muchas alusiones a textos concretos de la Biblia y hay uno que dice o la profundidad de las necezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios cuán inescutables son sus juicios e ininvestigables sus caminos bueno decíamos que que Diego aquí está diciendo que Dios no se le puede llegar a conocer aparentemente que no podemos llegar porque son inescutables ininvestigables sus juicios cuando nosotros realmente según lo que muestra es el libro somos Dios entonces ¿cómo podríamos entender este texto? lo que en mi interior me dice es que ese texto es absolutamente fiel a la realidad pero ojo cuando intentamos acceder a la divinidad a ese Dios que es yo a través del yo físico mental y emocional es decir a través de los sentidos corpóreo mentales desde luego intentar acercarse a la divinidad a través de la mente a través de los sentidos corpóreo mentales es absurdo la razón el intelecto no abre la puerta de la divinidad la llave que abre la divinidad es otra que está en nuestro interior que es nuestro corazón la posibilidad de escrutar los caminos de lo divino que esa posibilidad es cierta que esa posibilidad existe y que esa posibilidad se puede plasmar la prueba del 9 es que ha habido hombres y mujeres en la historia de la humanidad que lo han hecho si esos hombres y mujeres lo han hecho quiere decir que es posible he citado a San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz vive la experiencia de su divinidad San Juan de la Cruz nos habla de que el mayor el más perfecto grado de perfección es el ser humano puede llegar y la transformación en Dios y eso no lo hace como algo teórico lo hace porque es su experiencia nos habla de la amada en el amado transformada no por una cosa teórica nos habla porque es su experiencia nos habla al final de un determinado poema parece que la gente le insistía y dice y si queréis oír en qué consiste esto dice si lo queréis oír consiste esta suma ciencia la que se alcanza cuando se capta con la divinidad y se consiste esta suma ciencia en un subido sentir de nuestra divinal esencia esa esencia que todos tenemos y que podemos subir podemos activar podemos sacar de dentro y ponerla hacia afuera hombres y mujeres de todas las épocas lo han hecho y nos lo han negado hoy día la diferencia es que esto ya no es algo minoritario empieza a ser un fenómeno no digo todavía ni mucho menos masivo pero cada vez más mayoritario de personas que en nuestro proceso evolutivo y conciencial empezamos a percibir la divinidad que atesoramos dentro y ahí se puede ver al padre y aunque sé que quizás sean dos frases muy encorsetadas en la espiritualidad cristiana que las mismas muchas personas que siguen este programa dicen bueno pero hay otras muchas espirituales por supuesto que sí hay muchas espirituales y todas son igualmente válidas y todas tienen el mismo núcleo espiritual todas coinciden pero ya que tú has sacado el tema de la Biblia y estamos hablando de la corriente cristiana fíjate que belleza de dos frases una no es de Pablo Betarzo dice vivo yo pero no soy yo es Cristo quien vive en mí ese Cristo esa divinidad ese hijo de Dios lo somos todo esa divinidad la tenemos todo dentro y se expresa en esa frase de Pablo vivo yo pero no soy yo es Cristo quien vive en mí por tanto yo soy Cristo y tú eres Cristo bueno pues oiramos lo que dice Cristo segunda frase que quiero traer a corazón yo y el padre somos uno yo y el padre somos uno bien Esteban diga las dos frases vivo yo pero no soy yo es Cristo quien vive en mí y el Cristo que vive en mí lo que dice es yo y el padre somos uno luego yo soy uno con el padre creo que jugando con esas dos frases de la espiritualidad cristiana todo casa y pone de manifiesto que podemos acceder al padre porque es que el padre somos nosotros el padre madre somos nosotros la madre divina somos nosotros otra pregunta está en el en el significado del no hacer que significa no hacer la biblia también nos estimula vayan y hagan discípulos de todas las naciones baltizándolos o estas nuevas se predicarán por toda la tierra habitada las nuevas del reino para dar testimonio a las naciones y entonces vendrán aquí la parte que nos está diciendo que debemos de tomar nación en vez de no hacer seguimos con la espiritualidad cristiana y yo no tengo ningún problema para entendidos hay un libro en la biblia que se llama el eclesiastés el eclesiastés cuando empieza a leerlo es una llamada no hacer absoluta radical y además hasta con sentido del humor porque se ríe de el ser humano que durante generaciones y generaciones quiere hacer y hacer y bueno y que pasa el sol sigue saliendo las estrellas siguen en su sitio es un texto que yo aconsejo leer porque nos pone en nuestro lugar y además tiene esa maravillosa expresión de todo es vanidad vanidad de vanidades y solo vanidad mi corazón clama y mi grito divino clama por el no hacer en mi interior todo me dice no hagas deja de hacer no hagas cosas date cuenta que no es necesario hacer nada date cuenta de que si estuviera sentado en la silla en la que estoy ahora toda tu vida no le va a pasar nada a la humanidad no le va a pasar nada a la madre tierra no le va a pasar nada al cosmo olvídate esas percepciones egoicas quítate todos esos vestidos y esos ropajes de vanidad no pasa nada si no haces nada ahora bien y tiene que ver con lo que tú has leído de romanos cuando has interiorizado radicalmente la innecesariedad de hacer yo lo he vivido en marzo de este año como consecuencia de esos meses de silencio cuando me percaté de que no es necesario hacer absolutamente nada y que cualquier cosa que se me pase por la cabeza de hacer es realmente ego es realmente vanidad curiosamente entonces la mente te plantea una pregunta bueno vale no es necesario que hagas nada pero entonces ¿qué hago? eso te lleva a un estado de un cierto vértigo te faltan referencias es una experiencia nueva estamos tan acostumbrados a vivir en el hacer que cuando te das cuenta de que no tienes que hacer nada y dices bueno ¿y ahora qué hago? te quedas como perdido pero claro todo es perfecto y el proceso evolutivo te va dando la providencia que te va poniendo por delante la respuesta van saliendo de ti mismo y la respuesta es muy sencilla es verdad que no tengo que hacer nada pero si mi divinidad mi dimensión espiritual se ha encarnado aquí en un tal Emilio que vive en estos años en estos sitios ¿será para algo? ¿o es que me he caído sin querer? no, no, no yo estoy aquí porque quiero voluntariamente ¿será para algo? ¿verdad? oye que contradicción no tengo que hacer nada pero sin embargo si estoy aquí será para algo bueno pues eso no es una contradicción porque hay algo que lo resuelve perfectamente los dones y talentos hablábamos del yo y las circunstancias con las que venimos aquí bueno pues cuando venimos aquí hemos elegido unos dones y talentos todos los seres humanos tenemos dones y talentos cada uno lo suyo en una enorme diversidad todos son expresión de nuestra divinidad los dones y talentos son la expresión más acabada de nuestra divinidad y esos dones y talentos es lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que ejercitar es lo que tenemos que poner en práctica es lo que tenemos que compartir con los demás la célebre para probar de los talentos de Cristo Jesús los dones y talentos tienen además la ventaja para cerrar el círculo de que son un hacer no haciendo y diréis bueno ¿cómo es un hacer no haciendo? no es un hacer no haciendo porque no tiene nada que ver con el hacer al que estamos acostumbrados el hacer al que estamos acostumbrados es el trabajo el esfuerzo la obligación sin embargo los dones y talentos los ejercitamos porque es que es lo que nos gusta es lo que nos sale de forma natural de forma espontánea con entusiasmo que fijaros que maravilla tanto en el diccionario de la de la de castellano como en su temología griega significa Dios sentir Dios en mí ¿por qué? porque un don y un talento como es la expresión más acabada de mi divinidad se pone en práctica con entusiasmo porque entusiasmo significa precisamente yo sentir Dios en mí y lo que en ese aspecto nos llama es precisamente a lanzarnos al mundo a compartir con los demás nuestra divinidad y la forma más preciosa de compartir nuestra divinidad es poner en práctica nuestros dones y talentos el que tenga capacidad de comunicación que comunique el que sepa hacer tortilla de patata que haga tortilla de patata el que sepa conseguir avances tecnológicos que plasme esos avances tecnológicos y que lo comparta con los demás y termino Esteban con una cosa que te va a gustar que como sé que te ha leído el libro porque lo tiene ahí vamos lo tiene subrayo por todos lados ya lo has leído y es que la santidad consiste en ejercitar los dones y talentos un hombre o una mujer santo es aquel que ejercita sus dones y talentos sea cual sea ese don y talento que los pone en práctica y eso aunque está puesto en el libro Dios se debe a alguien al que traigo ahora colación una persona que fue muy especial que fue la madre Teresa de Calcuta la madre Teresa de Calcuta fue la que dijo precisamente yo le digo a mis hermanas que no hagan nada que no hay nada que hacer por favor como es que hay nada que hacer si usted no para de hacer cosas no, no lo que hay que hacer es ejercitar los dones y talentos y la persona que ejercita los dones y talentos es santa la santidad consiste dijo la madre Teresa de Calcuta en poner en práctica los dones y talentos que es un hacer no haciendo otra de las cosas que se me viene un poco a la cabeza frecuentemente es el momento que estamos viviendo si realmente estamos introduciéndonos en lo que se llama la parousia la segunda venida de Cristo si estamos viendo bueno en unas palabras que se registran en la Biblia es cuando les digan que estoy o aquí o allí no lo crean porque mi presencia será como el lámpago que se hace manifiesto desde las partes orientales a las occidentales y lo que percibimos en este momento es que como cualquier parte del mundo que te comuniques hay un despertar enorme a nivel espiritual o sea se está tomando una conciencia de Cristo también es cierto que nos advirtió de que en este tiempo había falsos profetas bueno no sé qué hacer con esto porque efectivamente esto a mí me está indicando interiormente que efectivamente estamos en la segunda venida del Cristo estamos casi entrando o viviendo ya esa segunda venida y lo que implicaría eso a nivel de una transformación social entre comillas lo que supondría es desde el punto de vista de si nos vamos a lo que Jesucristo desempeñó cuando estuvo aquí en la tierra y cuando le preguntó Juan el Bautista ¿eres tú? ¿o debemos esperar a otro? y le dice bueno pues mira los ciegos ven los cojos andan los muertos resucitan ¿no? como un testimonio de su presencia actual de su presencia en aquel momento ahora en este en este momento yo creo que se están dando ya casos a niveles muy particulares pero de hacer curaciones y sanaciones en este en este sentido yo no sé si es el umbral a algo mucho más potente en cumplimiento de las palabras que Jesús dijo se harán obras más poderosas más grandes que las que yo hice y si vamos a entrar precisamente ahora a vivir ese tipo de experiencias en el transcurso de la entrevista yo ya he hecho referencia a que estamos en un proceso de transición hay un mundo nuevo que está surgiendo y como consecuencia de que surge un nuevo mundo se está cayendo el viejo es importante tener en cuenta que ese es el orden debido a que surge lo nuevo se derrumba lo viejo no es al revés no es que porque se derrumbe lo viejo surge lo nuevo no no al surgir lo nuevo la nueva matriz la nueva concepción la nueva conciencia se descuajeringa como en la película matriz empiezan a caer las letras y los números verdes se descuajeringa el viejo estamos por tanto en un momento de transición un momento de transición que desde el punto de vista más científico podemos hablar de cambio de frecuencia vibracional de cambio de dimensión y desde un punto de vista espiritual con el cristianismo como telón de fondo efectivamente coincide con los tiempos previos a lo que se llama la parusia una parusia que significa presencia la presencia crística una presencia crística que no es solo algo que tenga que ver con fuera sino que tiene que ver con dentro porque como vivo yo pero no soy yo es Cristo quien vive en mí en la medida en que mi Cristo se activa en la medida en que Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser ese yo físico, mental y emocional y me voy activando en mi divinidad me voy activando en mi dimensión crística cuando ese Cristo empieza a surgir se produce la presencia lo que millones y millones muchísima gente está haciendo en la actualidad es activar en la tecnología cristiana su Cristo interior y por tanto está manifestando la presencia crística en la vida cotidiana y eso hace que el mundo en el que estamos nuestra matriz holográfica cada vez esté más llena de esa energía crística la segunda venida por tanto de Jesús la parousia está en marcha yo no tengo ninguna duda yo sé que no es un proceso hablando en términos humanos rápido sé que esto tiene su tiempo sé que este huracán de magnitud creciente tiene que dar todavía muchas vueltas precisamente para que en libre albedrío cada vez más seres humanos vayan acercándose al centro del huracán y vayan llevando un estilo de vida que les permita ir activando su divinidad y su energía crística pero estamos estamos en ese proceso y tú has hecho referencia a algo que es enormemente hermoso fíjate cuando hablamos de espiritualidad hasta ahora hemos hablado de religiones las religiones han acabado como otras muchas cosas pertenecen al viejo mundo ese viejo mundo que se está descuajeringando como a todo lo que nos ha sido útil en el proceso conciencial y las religiones lo han sido les tenemos que estar muy agradecidas pero han dejado ya de cumplir su función se da la paradoja de que en estos momentos de transición las religiones se quejan todas no solamente la católica todas de que tienen los templos vacíos de que faltan vocaciones de que en los conventos ya no tienen no tienen monjes no tienen monjas pero eso no es solamente algo del catolicismo le está ocurriendo a todas las religiones todas las religiones se quejan de que tienen los templos vacíos pero sin embargo tú y yo Iñaki y la gente que nos está siguiendo a mansalva sabemos que la nueva espiritualidad está rodando por todos lados que cada vez hay más foco de despertar conciencial más foco espiritual por el planeta entero que es lo que está pasando como los templos se quedan vacíos y sin embargo cada vez hay más espiritualidad ¿debido a qué? pues debido precisamente a que esa nueva espiritualidad ella es una espiritualidad del nuevo mundo es una espiritualidad que se basa en la libertad yo he hecho referencia en la conversación que mantenemos a los míticos y míticas de todas las épocas ellos nos han enseñado que la divinidad tenemos que buscarla dentro no sé traigo ahora colación a Agustín de Hipona cuando nos dijo aquello tan hermoso de tarde os amé hermosura tan antigua y tan nueva tarde os amé y es aquí que vos estabais dentro de mí y yo de mí mismo estaba fuera y por de fuera yo os buscaba estabais conmigo y yo no estaba con vos se puede expresar de una forma más perfecta esa conexión con nuestro interior para encontrar lo que realmente somos bueno pues eso es lo que está aconteciendo eso es lo que está sucediendo y la diferencia con los míticos y míticas de todas las épocas es que no somos anécdotas no somos cuatro sino que somos multitud y que ya no necesitamos un credo religioso por sus circunstancias personales y culturales los míticos necesitaron vivir su espiritualidad en un credo religioso hoy ya eso no es necesario y hoy nuestra espiritualidad Esteban lo que nos reclama en nuestro interior es vivirlo en libertad y quizás esa sea la seña de identidad más certera de la nueva espiritualidad por llamarlo de alguna forma y es la libertad es una espiritualidad que como realmente está conectando con mi divinidad no admite normas no admite dogmas no admite que nadie me venga a mí a decir cómo tengo yo que vivir conecto con mi divinidad me doy cuenta que soy amor y me despliego en amor y no acepto que nadie me diga cómo tengo que vestir si me tengo que poner un velo en la cabeza o no cómo tengo que comer o cómo tengo que desarrollar mi sexualidad yo viviré mi sexualidad como me dé a mí la real gana de vivirla porque mi divinidad además empezará a ser consciente de que es sagrada y voy a desplegar esa sexualidad sagrada como considere yo oportuno vivirla no reteniéndola no pecaminándola no considerando que es algo culposo nos estamos liberando nos estamos liberando de carga nos estamos liberando de miedo nos estamos liberando de karma y la nueva espiritualidad nos trae eso una espiritualidad enormemente libre muy libre bien pues hemos hablado de Dios y de todas las circunstancias y cosas y preguntas que le rodean y a mí se me queda en el tintero también otra pregunta porque bueno ya que se ha sido tan valiente de escribir y hablar sobre Dios hay otro personaje dentro de la historia del cristianismo que se llama Jesús o Jesucristo como lo quieran nombrar en el que un día se me planteó a mí la gran duda de decir todo este conocimiento todo esto de los evangelios realmente Jesús ha existido como ser físico o simplemente es un mensaje porque claro ahí hay una simbología metida en la era de Piscis los peces doce apóstoles cada uno con su peculiaridad con su singularidad no esa pregunta tan profunda ¿ha existido Jesucristo como ser físico o no? comparto contigo lo que mi corazón siente y me moco un poquito más no solamente lo que mi corazón siente sino que yo sé que nuestra encarnación en el plano humano no se reduce a una vida física sino que es una cadena de vidas físicas y digo que lo sé a ciencia cierta porque por circunstancias muy diversas he tenido ocasión de recordar vidas físicas pasadas vividas por mí más allá de la duda más allá de la imaginación más allá de cualquier tipo de fantasía he tenido oportunidad de recordarlo y de corroborarlo y por tanto no tengo ninguna duda que nuestra cadena de vida perdón que nuestra vida o nuestra encarnación en el plano humano es una cadena de vida física pues bien a través de esa cadena de vida física mi corazón me lo dice pero además lo sé por esa vía Cristo Jesús existió fue un hombre tal como se nos describe en los sectos cristianos vivió en la época que se nos describe en los textos cristianos e hizo las cosas que se nos describen en los textos cristianos y más hizo algunas cosas que no están escritas en los textos que han llegado hasta nosotros pero en cualquier caso los textos que han llegado hasta nosotros reproducen bastante bien lo que fue la figura de Cristo Jesús es verdad que hay que irse a otros evangelios los evangelios que se llaman apócrifos para tener una información más completa es verdad que en el camino se ha ido cortando por intereses creados dentro del mundo religioso muchos componentes de Jesús como por ejemplo el hecho de que estuvo casado con María Magdalena que tuvo hijos con María Magdalena que además de la vertiente espiritual que sin duda ninguna era más importante también tenía un componente político que no aparece en los evangelios actuales en cuanto a que como descendiente del linaje de David era el legítimo heredero a un trono de Israel que estaba usurpado por bajo el dominio romano por unos usurpadores del trono que María Magdalena era la descendiente del artigo de Benjamín que inicialmente el primer rey fue Saúl el siguiente rey de Israel fue David ahí hay un cambio de la casa de Benjamín a la casa de Judá y hubo un pleito que se mantuvo durante los siglos pues bien ese pleito termina en el momento en el que se produce el casamiento entre María Magdalena que era la princesa por linaje del artigo de Benjamín y Jesús que era por linaje de la casa de Judá descendiente de David al unirse ellos en matrimonio la legitimidad del trono queda absolutamente fuera de dudas los hijos por tanto de María Magdalena y de Jesús eran los legítimos herederos al trono de Israel todo esto yo sé que no está en los textos evangélicos de Aluso pero está está en la información que estamos guardando en nuestro corazón está en la información que estamos recibiendo a través de textos que se van descubriendo y a través de las conexiones que estamos teniendo con esas vidas pasadas pero quizás lo más importante a tener en cuenta y sé que tu pregunta no ha ido ahí que quizás me pudiera callar aquí ya la he respondido si de Cristo Jesús existió con los componentes más o menos que nos ha llegado a través de los textos que hoy conocemos como cristianos me mojo un poquito más ¿por qué su relevancia espiritual? ¿por qué esa relevancia? ¿por qué esa importancia? la importancia obedece a lo siguiente yo no digo que haya sido el único ser humano en hacerlo no me atrevo a decir tanto ahora bien lo que quizás sí fue el primero en cuanto a que la dimensión espiritual encarnada en Cristo Jesús era tan divina como la de Esteban la tuyo la vi no era ni más ni menos divina la dimensión espiritual gozaba de la misma divinidad que tú o que yo exactamente igual ahora bien esa dimensión espiritual encarnada en el perro humano consiguió algo que posiblemente tú y yo al menos en esta vida física no vamos a conseguir y es activar plenamente todo su potencial es decir que nuestra dimensión espiritual divinal y crística realmente salga fuera que realmente se plame en nuestra vida cotidiana que realmente el Cristo interior que yo soy no sea solamente interior sino también sea en el día a día y en cada instante de mi vida eso lo puedes hacer tú sí lo puedo hacer yo sí pero no lo hacemos Cristo Jesús lo hizo y por tanto la expresión Cristo delante de su nombre está absolutamente ganada tiene todo el mérito para que sea así cuando él hizo eso además consiguió algo muy importante yo creo que vosotros y las personas que siguen este programa muchos habréis oído hablar de los campos mórficos y morfogenéticos hay una especie de conexión en red entre las especies la especie humana entera está conectada hay una especie de red que a todos nos conecta que es algo que se hace referencia con esta expresión científica de los campos mórficos morfogenéticos pues bien en los campos mórficos o morfogenéticos en esta red cuando un miembro de la especie hace algo consigue algo le abre la puerta al resto de la especie cuando se empezaron a poner alambradas de espino en los campos que fue inicialmente en Estados Unidos los caballos se daban contra la alambrada de espino y hubo que se sacrificaran mucho porque sería porque no reconocían lo que es una alambrada de espino no sabían si era algo como una planta que al pasar nos hace daño o era un muro de piedra no lo reconocían y hubo que sacrificaran muchos caballos cuando se pusieron en el segundo lugar del mundo que fue Argentina el sacrificio de caballos fue muchísimo menos porque los caballos ya cuando había una alambrada de espino saltaban parece como si alguien se lo hubiera contado cuando la alambrada de espino se pusieron en Europa no hubo que sacrificar ningún caballo todos saltaban la alambrada de espino y seguro que no tenían ni televisión ni internet para comunicarse entre ellos son campos mórficos pues bien en el momento en el que una dimensión espiritual encarnada en un ser humano por tanto un ser humano es capaz de activar toda nuestra dimensión crística esa puerta ya está abierta para toda la humanidad pongo otro ejemplo hay invenciones científicas que no se sabe bien a quién adjudicar porque a su vez hay varias personas que dicen que son los que lo han descubierto por ejemplo la radio que si Marconi que si Tesla que si un español que anda por ahí andaba por ahí cinco cinco personas legítimamente pueden atribuirse a la invención de la radio y dice bueno y esto ¿cómo es posible? pues muy sencillo los cinco estaban a punto de realizar el descubrimiento los cinco estaban en el camino uno pum abrió la puerta bueno pues en el momento en el que se abrió la puerta esa puerta a los que estaban tan cerquita también se le abrió inmediatamente automáticamente por eso los cinco son inventores de la radio pero es verdad que uno fue el primero en abrir la puerta pero al abrirla ya la abrió para los demás y los que estaban muy cerquita de esa puerta la pasaron inmediatamente bueno aplicando esto a la figura de Cristo Jesús cuando Cristo Jesús dimensión espiritual divina encarnada en un ser humano como cualquiera de nosotros pero él como ser humano logra activar por completo esa dimensión divinal y esa dimensión crística esa puerta ya la ha abierto al resto por eso cuando él está en la cruz lanza esa expresión maravillosa de todo está hecho todo está cumplido porque él sabía como lo sabemos muchos que en ese momento ya estaba todo hecho dicho en terminología nuestra ya es cuestión de tiempo una vez que se ha abierto esa puerta ya es cuestión de tiempo ya está la puerta ya está abierta ya no es algo que esté vedado ya no es algo que esté cerrado ya llegará Esteban ya llegará Iñaki ya llegará Emilio en nuestras dimensiones espirituales en nuestro proceso conciencial la puerta ya está abierta y yo creo que esa es la gran significación que hace que la figura de Cristo Jesús de una forma o de otra haya tenido y siga tenido tanta relevancia porque en los campos morfogenéticos eso que nos une como humanidad sabemos que él abrió la puerta y que esa puerta ya está abierta esperando a que nos dé la gana en nuestro libro de Edrín de pasar de cuidar muchas gracias por todas estas informaciones que nos has ido dando por estas preguntas que te hemos realizado seguro que quedan muchas preguntas más en la mente de todos nosotros y de todos los que estáis ahí que me imagino que se irán desarrollando en siguientes entrevistas que pueda dar Emilio u otras personas pero también desde aquí yo os invito a que os hagáis preguntas a vosotros mismos que descubráis el maestro interior que está dentro de vosotros con muchísimas ganas de salir que cada día empuja más y que hagáis un acto de auto observación y de reflexión del día a día de todas las cosas que están sucediendo os invito también a ese no hacer os invito también a ese silencio y a escucharos a escucharos en principio si no os llega la palabra por lo menos escucharos desde la respiración escucharos los latidos del corazón y desde ese estado de sentir será mucho más fácil acceder a todas estas respuestas que estamos buscando hasta ahora bueno un saludo a todos vosotros gracias también a Esteban por estar aquí y nos vemos en otro programa hasta pronto muchas gracias un placer muy buenas bienvenidos nuevamente al canal despierto 24 horas hoy nos encontramos en la asociación Abre tu corazón en San Sebastián un lugar de crecimiento y desarrollo personal en la que diferentes terapeutas y personas se están animando ayudando y apoyando este proyecto de crecimiento donde damos a conocer pues cantidad de técnicas cantidad de terapias en charlas en conferencias hablamos de este crecer de este despertar y de estas preguntas que todos tenemos sin que no encontramos y hayamos respuesta y aquí os invitamos a venir y a participar con nosotros y encontrar esas respuestas y colaborar en este ambicioso proyecto hoy tenemos la suerte de contar con Emilio Carrillo en esta entrevista y le queremos hacer una serie de preguntas de cantidad de conferencias y charlas que están grabadas en internet pero seguro que hay muchas preguntas que muchos nos habéis pasado nos habéis informado para realizárselas a él bienvenido a la asociación Abre tu corazón de Sebastián muchas gracias por venir a este espacio tan humilde en el que nosotros no disponemos de grandes metros cuadrados ni de grandes medios pero sí de un gran corazón para intentar hacer llegar toda esta información a la humanidad sé que has escrito un libro reciente titulado Dios un libro muy ambicioso un libro difícil incluso que Dios por tanto es tú eso no es teología se lo va convirtiendo en una experiencia práctica y lo que en el libro también se intenta es poner de manifiesto que nuestra divinidad hay una forma de ponerla en práctica termino la respuesta utilizando una frase de un místico sufí Al-Halal que aparece con reiteración en el libro porque él nos dejó como legado la siguiente expresión Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo este último yo que aparece en la frase de Al-Halal este yo entre comillas me gusta a mí decir es nuestro yo físico mental y emocional lo que nos dice Al-Halal es que Dios es yo inevitablemente irreversiblemente ahora bien el yo que está aquí ahora soy Dios en la medida en que ceso de identificarme exclusivamente con el yo físico mental y emocional los seres humanos en nuestro proceso evolutivo nos hemos identificado exclusivamente con ese componente que tiene fecha de caducidad ese que todos sabemos que en un puño de año es efímero y va a diluirse y sin embargo nos hemos aferrado a él no hemos identificado con él bueno pues en la medida en la que esa identificación va cesando en la medida en que el ser humano se va dando cuenta que es más se produce una especie de camino de retorno que es muy práctico Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo al cesar de ser yo vuelvo a lo que soy el retorno al hogar la vuelta al padre madre y eso es práctica eso no es teoría esa vuelta al hogar esa conexión con la divinidad ese Dios que es yo y yo soy Dios eso no es una reflexión teológica eso significa una forma de vivir eso significa una forma de vivir cada instante eso significa vivir en el aquí y ahora eso significa vida sencilla eso significa poner espacios de silencio en tu cotidianidad eso significa ir dejando a un lado miedo y dejando a un lado tus limitaciones mentales y sintiendo la omnipotencia y la libertad que la divinidad que está en todos nosotros nos otorga y nos concede todo eso todo eso es fruto y consecuencia no teológica sino práctica de la conexión con la divinidad una vida que ya no se basa en acumular que ya no se basa en retener que ya no se basa en poseer sino que se va transformando de algo totalmente distinto como consecuencia de nuestra divinidad y yo se lo llamo la vía de la resta no la vía de la suma sino la vía de la resta frente a la acumulación el compartir frente a la competencia la cooperación frente al empeño siempre de recibir el empezar a aprender que como mejor se recibe cuando se da y esto son experiencias prácticas y todo eso es lo que el libro aborda Bueno en esta pequeña y breve introducción que nos ha hecho Emilio y digo lo de breve en plan divertido porque Emilio cuando se pone a hablar nos da unas charlas muy interesantes y muy apasionantes también contamos hoy con nosotros con la colaboración de Esteban González que es un miembro de la asociación que también nos ayuda en este proceso de divulgación que él también pues nos ha preparado algunas preguntas para Emilio y que bueno posteriormente según vayamos desarrollando la conversación las irá realizando Muchas gracias Esteban por estar aquí con nosotros compartiendo este momento y yo quería volver con Emilio en esto de me hace mucha gracia y me parece muy divertido que hables de Dios cuando tú confiesas que no eres creyente que no crees en Dios y eso me parece tan divertido y es apasionante porque al final cuando uno tiene unos preconceptos de Dios lo diría yo peligroso ¿qué te ha movido a escribir este libro? Antes que nada Iñaki agradecerte la invitación a la asociación a esta entrevista y a San Sebastián para la charla que vamos a compartir esta tarde y es un placer además que antes de la charla tengamos oportunidad de responder a las preguntas que amigos y amigas han ido haciendo llegar el libro tiene un origen sencillo y a la vez quizá un poco complicado de compartir es un proceso de silencio y claro dirá la gente bueno en un proceso de silencio ¿cómo puede salir un libro? pues sí fueron meses de silencio los meses que transcurrieron desde un poquito antes del solsticio de invierno del año 2012 hasta prácticamente mayo del año 2013 lo que yo sentí interiormente fue dejar de dar charla dejar de compartir hacer las mínimas cosas posibles y estar en un gran proceso de introspección y en ese proceso de introspección en la medida en que me fui metiendo en él además de otra serie de cosas lo que fui sintiendo con mucha claridad seguro que hablaremos de ello durante la entrevista es el momento de transición que está viviendo la humanidad que está viviendo la humanidad porque lo está viviendo la madre tierra y lo está viviendo la madre tierra porque lo está viviendo el sistema solar y en ese proceso de transición lo que sentí lo que vi es que hay muchas cosas importantes y no se trata de edadizarla pero hay un asunto que es enormemente significativo y al que se le presta muy poca atención y en este contexto de la transición es la conexión con esa divinidad y es por tanto la figura de lo que coloquialmente se ha denominado Dios o como cada cual quiera llamarlo fuente madre padre energía cósmica ala bisnú el nombre absolutamente de lo de menos pero es cierto que la humanidad en su proceso evolutivo viene hablando de Dios desde hace mucho tiempo y lo que yo sentí y es lo que origina el libro es que ha llegado también el momento que desde nuestro interior desde la sabiduría innata que todos tenemos desde la conexión con esa divinidad empecemos a poner a Dios en su sitio dándonos cuenta fundamentalmente y evidentemente el libro aborda muchas cosas pero hay un mismo hilo conductor de que la divinidad y por tanto Dios no es algo separado de nosotros mismos que la percepción que la humanidad ha tenido durante siglos durante miles de años de Dios como algo que es distante como algo lejano como un algo o un alguien que está allí mientras que yo estoy aquí un algo como alguien que me mira desde la distancia para amarme para ser misericordioso para castigarme esa percepción por tanto de rotura de separación de fragmentación entre Dios y yo eso ha sido consecuencia ha tenido su porqué y su para qué pero ha sido consecuencia de un proceso evolutivo donde no habíamos tomado conciencia de la realidad y la conciencia que hoy el ser humano está tomando es la conciencia de que esa separación esa fragmentación no existe que no es cierta que Dios es todo y Dios es yo y Dios es tú y a partir de ahí esto no se queda en una reflexión teológica en el libro no se trata ahora de aportar una nueva obra teológica no no porque en la medida en la que tú concibes a Dios como algo externo estás convirtiendo lo divino en teología en cambio cuando vas percibiendo que la divinidad está en ti es un proceso evolutivo es un proceso evolutivo y en la medida es un proceso evolutivo y en la medida